Los donios quisiera saber, le complacemos nuevamente ahorita cantamos de Coyota, ahorita le complacemos en el equipo mundial y todos los temas que faltan con Marito quisiera saber para los donios le complacemos y dice y quisiera saber arriba de las tirajas señores Quisiera saber si todavía me quieres si todavía me extrañas a volver contigo en el encuentro en solo y triste cansado extrañarte cansado de llorar te quise olvidar te quise olvidar pero no pude lograrlo estoy arrepentido en el encuentro en el encuentro triste y sudo y a quien me sufrió te quiero te perdone a mi pobre corazón y como dice quisiera saber saber si ahora me quieres porque quiero contigo y comenzar de nuevo y comenzar de nuevo a que solo tu puedes darle la vida en el encuentro y que un que o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me digo que era una pejana 100x se la contasemos y dicen una pejana 100x y un cinturón pierde mi diálogo unas copas de los dos y un otro puerto de la lluvia a lo que se llama aventura de la mentira de mi amor un techo de la señora y a lo que se llama y a lo que se llama y a lo que se llama pero aquí salgo los pies y mis padres contentos traigan mi dos hijos de los traigan la banda del dueño para todos mis amigos les traigo su regalito en la troncata y los caudas escogar su periquito y los que quitaron para su papelito los cuatro meses de una vez en los puntos y los que se llama y los que se llama reclaman los cuatro meses y esto dice ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 No pasa como un dulce ¡Vamos de corallenda! Otro meses ¡Anda aquí! Yo no voy a vivir ¡Vamos de las terceras! Otro meses Yo no voy a vivir Con otro ¡Vamos de los cuatro! ¡Vamos de todos! ¡Vamos de los cuatro! ¡Vamos de los cuatro! ¡Vamos! 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 Yo no te pido Pero Dios te lo Yo voy a vivir Llega, Tomás ¡Anda! y nos vamos a hacer la siguiente reunión esta noche y una vez cuando hacemos, bueno, vamos a aprovechar el día por esta noche las peticiones, favorito Alberto y el sal de rosa y una vez cuando hacemos, bueno, vamos a aprovechar el día de hoy y una vez cuando hacemos, bueno, vamos a aprovechar el día de hoy Soy toqueo, soy triste, largando Soy como la que se trae el vuelto Con el suerte y suerte y lo ante Volveme en un imperio, por favor Si uno de los ojos de cerveza dio las manos Y de la boca en una bolsa en la corriente Oye esa unidad de patria con un espeso Alza bonita que no lleva en mi camión Con tu borracho que la vida y con la boca Oye esa escura que reposa el corazón Aunque la verdad en mi bandana se lo fiel Y no puede que sea pesada que quisiera Gracias Saludos Dios, gracias por la invitación Un pernicito Dicen que tal vez Los novios tienen una palabra Tal vez Un pernicito Compilón a la raza, compadre Los tres tíos en la frente también dice de nuevo el señor, compadre Cero Vamos, soplación de la razita de la coche también con ese tema Todos los que nos hemos cantado, compadre Las piezas cantamos La del chivo La del chivo La del chivo La del chivo Esa del chivo Esa del chivo Esa del chivo también con los males son para el Iseo Conquitamos Se llama tal vez y dice para usted que viene Oye, chaval Estoy en la vida En un mundo de ruina, un mundo de cantina Lo tuyo se le fue, ya no me importa nada Ya no lo ha terminado, estoy abandonado Y aún no sé por qué Tal vez yo sé por qué, tal vez yo sé que todo Tal vez yo sé que fallece Por todo lo que todo el momento Al fin que el mundo es lo ¡Vamos! 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 y el definito nos conocemos y esto dice por marito 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 La gente está preguntando Y arriba la tibaja señores 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 Y arriba la tibaja señores